Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios, Iremacurto Kenels. Quiero referirme, para corregir y precisar un par de puntos relacionados con el vídeo que se ha puesto hoy, bravos mastines del país, bien, pues, precisar que cuando yo hablo de la feria de ganado y maquinaria agrícola de Tefía, no fue en el 1988-89, sino que fue en 1984, en Fuerteventura. Luego, en este mismo vídeo, hago referencia y digo, más o menos, que el veterinario de Fuerteventura, Casto Berriel, que no había nacido cuando yo empecé con el tema de los majoreros y el estudio de los majoreros, no, aquí fue un lapsus. Yo me refería a que sus hijos y los hijos de Tito Martínez no habían nacido. Me parece a mí que no. Luego, ¿qué otra cosa? En el vídeo este también he hablado, estaba hablando del pasado del majorero, de los tiempos de la conquista de Lanzarote y Fuerteventura. Fui desarrollando el tema y luego, llegado un momento, menciono a Apolo Acosta y me salgo, porque tenía en mente, cuando hablo de la capa bardina, que ya lo he tocado ya en distintas ocasiones, a lo largo de los años, por escrito, durante muchísimos años y en los vídeos también he estado insistiendo en eso para que se tome conciencia de lo que es de la incorrección de la denominación de perro bardino como raza. Entonces, o sea, no es por la capa, sino que bardino el que es bardino. Entonces, yo me quería referir a un pueblo Acosta con el que yo tuve mucha relación. Yo lo visitaba mucho en su vivienda aquí en el Boquerón y yo aprendí muchas cosas de este señor. Era ganadero, o había sido ganadero, hijo de aquí de la parte alta de la esperanza y luego estuvo muchos años encargado de las labores agrícolas con las yuntas de toros y de vacas y me hablaba de los toros palmeros que habían tenido ahí en la granja del estado, en la Rambla, donde está hoy en día el parque de la granja. Bueno, pues allí estuvo trabajando él muchos, muchos años y hasta que se jubiló. Bueno, hasta que se jubiló probablemente ya él sí se jubiló. Me parece que ya fue en el Boquerón porque cuando se cerró la granja del estado, ahí en la Rambla, que donde está el parque de la granja, este señor pues pasaría seguramente a la nueva finca de cultivos experimentales de aquí del Boquerón. Y a él le cedieron una vivienda ya de por vida, donde vivía con su esposa, por encima de la carretera de ahí del Boquerón. Bien, y ahí es donde yo lo conocí y ahí es donde lo visité muchas veces. Y como el hombre estaba enfermito y estaba pues con problemas con las piernas, que le habían tenido que amputar primero un pie, después más arriba, luego ya con la otra, el pobre hombre pues, y agradecía mucho las visitas. Y como yo iba a hablar con él de perros y de otras cosas, de vacas y de cabras y de tal, pues lo he traído a colación en este vídeo de los bravos mastines del país, porque este señor fue el que me explicó a mí lo de bardinos. Perros bardinos, no verdinos, como dicen, dice esos son los laguneros que no saben lo que son perros. Entonces este señor me decía, y cabras y vacas y caballos de capa bardina. Y usted no ha visto la yunta de toros de la alomensa que iba a los arrastres, en las romerías, en las fiestas patronales y todo eso. Este señor lo conozco yo desde que hace muchos años, era muy joven. Y no hace mucho lo visité concretamente por un perro de ganado majorero que procedía, según me comentaron allí, este señor Tatómez, el hijo mayor, que este perro lo habían recibido de los perros del cabildo, siendo cachorrito, de Pozo Negro. Bien, pues entonces yo me imagino que sí, porque tengo entendido que en Pozo Negro, al menos los tuvieron durante varios años, los perros del cabildo. Pues este señor fue el que me aclaró algunos conceptos y fue el del que yo aprendí mucho lo que tiene que ver con las pechadas de perros y este señor es el que me hablaba de la caseta de madera, donde al lado del matadero municipal, donde abajo en los llanos, donde ahora existe la ermita, nada más la ermita, y las instalaciones del ganado que se estabulaba allí y que allí estaba el matadero, eso desapareció hace muchísimos años. Bien, pues este señor era el que me hablaba de la cuadra de perros que tenían allí, él le llamaba una cuadra de perros, donde tenían perros de distintas razas y cruzaban para sacar perro para las pechadas. Perropechadas. Bien, y este señor fue el que me habló a mí de Paco Poleo, que había sido por lo visto el dueño, siendo muy joven, de la caseta de madera. ¿Qué era la caseta de madera? Porque a veces me han preguntado, bueno, ¿y qué era la caseta de madera? La caseta de madera, que yo llegué allí cuando vine a Canarias, iba con dos amigos, uno valenciano y el otro de la Gomera, pero que vivía y trabajaba aquí, los tres trabajábamos en la misma empresa, yo era el más nuevo, y entonces íbamos a comer pescado fresco. Aquello era un mundo que hoy en día ya no se conoce, o sea, estoy hablando del año 73 y por ahí. Bien, 72, 73 y antes. Entonces, ahí en esa caseta de madera se comía pescado fresco y el que llevaba eso era Paco Poleo, que por lo visto algo tenía también que ver con el atendimiento del matadero, de allí, de las reses, y alguna relación sería encargada o lo que quiera que fuera, no lo sé. Bien, que este señor Paco Poleo, luego yo lo conocí con los años, pasados muchos años, en el Mercado Central en Santa Cruz, no recuerdo ahora el nombre. Bien, y este señor lo visité y hablé con él, y entonces él me dijo que fuera, si quería, al matadero, pero que allí ya no había nada, no había perros de presa, aquello era una cosa del pasado, hacía muchísimos años. Entonces, y fui, como él me dijo, y allí lo que había, allí amarrado en una cadenita, un perro cruzado de bóxer y no había nadie más. Él me lo había advertido, dice, allí no hay nada, no hay perros ni nada, hay un perrito, y resultó ser que era un cruzado de... Y a este señor eso era como una cosa lejana en el tiempo y no tenía nada que ver. Bien, entonces, don Polo Acosta, que sí conoció a este señor, que sí tuvo relación con este señor, por la cuestión de los perros, fue el que me aclaró, entre otros conceptos, lo de la capa bardina. Y luego ya, cuando Luis Diego Cuscoi, que ya lo he mencionado, pues tuve acceso y compré los volúmenes, los cinco volúmenes, primero cuatro, después el quinto, del Diccionario de Corominas y Pascual, donde viene Bardino, viene Barcino, con C, viene el origen, de Barcino es del árabe Baraksa, que ya lo he hablado varias veces, y Bardino, de origen incierto, donde se le menciona, como me ha recordado en un comentario, en uno de los vídeos, un joven, un señor, que en el Quijote se menciona, y bueno, y aquí en Canarias, como se le ha llamado siempre, ha sido Bardino. Luego aquí se fue imponiendo por esta zona, por influencia de uno de los presidentes del club, del Presa Canaria, Verdino y Verdino y Verdino, como si eso fuera lo típico y estuviera documentado. Y eso parece que no, pero se fue extendiendo por toda la isla lo de Verdino, por aquello de no quedarse fuera de la corrección, y entonces, ¿verdino? Pues Verdino. Pero no, eso ya se ha ido dejando y ya la mayor parte de la población en Tenerife, como en el resto de las islas, hablan de Bardino. Bien, pues el perro de Fuerteventura, cuando yo he dicho, me he salido y empezó a hablar de don Polo Acosta, que ha hecho, pues, mención de cuando él estaba en la Granja del Estado, luego aquí en el Boquerón, bueno, era un poco para ponerle en contexto lo que yo quería plantear. Este señor, que yo tengo un libro de él, el primer libro que se publicó sobre el juego del palo, bien, pues yo lo tengo aquí a mis espaldas, y este señor, el libro fue hecho para este señor, y en la portada está Polo Acosta con sus piernitas, como decía él, ¿no? Y jugando con el autor... Está el periodista que hizo el libro, está un poco separado, y luego un hermano de... un hijo de don Polo Acosta, me parece que es el mayor, y allí se puede ver, dentro del libro también, donde están jugando al palo, ¿no? Y hay varias secuencias donde se ven las distintas puntas del juego del palo. Bien, pues entonces, por eso yo mencioné a don Polo Acosta, porque claro, el que vea el vídeo, o haya visto el vídeo, y ve que me salgo de ahí, y luego vuelvo a entrar, y dicen, este señor no está bien de la chaveta, el señor ya se le va la cosa, ya está en el campo del Alzheimer, no, no, es que uno intenta, pues, traer a colación ciertos personajes, o ciertas situaciones, y tal. Y este señor Polo Acosta fue el que me hablaba del, como ya lo he relatado, incluso en el libro, en el que publiqué en el 91, que él me hablaba de las cabras negras, por el que él había tenido cabras muy lecheras, y vendían por ahí por la cuesta, él con sus cabras, en un momento determinado de su vida, vendía la leche a domicilio, llevaba seis o siete cabras muy lecheras, y iba ordeñando, y las señoras de las casas, pues, bajaban, cogían su leche y se la llevaban, por allí, por la cuesta de piedra, y por ahí, ¿no? Y su leche a su casa recién ordeñada, ¿no? Y este señor fue el que fue el fundador, el creador del campo de lucha, aquí en el sur, el Calana, y el Tinguaro. Y, bueno, pues, yo escuchaba a este señor todas estas cosas, yo era muy joven en aquel entonces, recién comprada la finca aquí en La Esperanza, yo estaba empezando aquí en La Esperanza, y a mí todo aquello me subyugaba, me llamaba mucho la atención todo lo que me contaba, de cuando él montaba caballo, y de un montón de cosas. Bien, pues, este señor, muchas de las cosas que yo he venido relatando, y luego, y vanando también con hechos relacionados con esos, gracias a todo lo que me comentaba Polo Acosta, que eso era un conocedor de todo lo de aquí, ¿no? De los perros, de las cabras, de las vacas bastas, de los ordeños, del juego del palo, de la lucha canaria, Nino Morales del Sur, creo que se llama Nino, yo tengo un libro aquí dedicado a él, que lo escribió un señor que también se ha apellido Morales, pues, que fue un grandísimo luchador, este Nino Morales, bueno, pues, todo eso está relacionado con el mundo de las cabras, y este señor me hablaba que las mejores cabras lecheras de las islas eran las majoreras, y que muchas de esas, de las cabras muy lecheras, que había también en partes de Gran Canaria, que en parte, valga la redundancia, venían de, iban de Fuerteventura, las llevaban de Fuerteventura, y yo cuando conocí a este señor del barranquillo de Don Zolio, se llamaba, no me acuerdo ahora, bueno, pues, este señor que tenía perros de presa, y que yo lo visité, le hice una entrevista, pues, este señor presumía de las cabras lecheras, y me decía, las mejores cabras lecheras son de Fuerteventura, bueno, y todas esas cosas. Otra cosa que quiero también, bueno, quedan aclarados los conceptos, luego cuando me refiero a que los actuales majoreros, seres humanos majoreros, los habitantes de Fuerteventura y de Lanzarote, cuando yo digo que los actuales, pues, descienden de aquellos, cuidado, porque ahí hay una exposición, una frase que no queda muy claro, sino estos descienden de aquello, aquellos descienden de esto, no, esta población, la mayor parte de ella, desciende de aquellos primeros franceses, que llegaron, en número de unos 63, y en el 1402, que se empieza la conquista, y luego en 1404, no en el 1403, porque a veces se me van las fechas, 1404, cuando vienen de Castilla, con los caballos, con armas, con semillas, y a partir de entonces, ya inmediatamente, por la costa de Fuerteventura, dice, y llevaban perros con ellos, ¿quiénes? Los hombres, Jean de Betancourt y Gadífero de la Salle, que ya muchos de ellos eran españoles, me parece que eran unos 50, son los que se habían enrolado, para seguir con la conquista, de estas islas, ¿no? Bien, entonces, que quede claro, que la actual población, son, en su gran mayoría, descendientes, o un buen, un porcentaje muy alto, de la actual población, de Fuerteventura, quitando los descendientes, de Magrebíes, o de ahí, de la zona del Sáhara, para Marruecos, islamizados, desde hacía siglos, quitando esos, y quitando, pues yo que sé, otras poblaciones, que pueden haber llegado, ya en los primeros tiempos, pues venían de ahí, de Castilla, del Reino de Castilla, sobre todo, de Extremadura, y Andalucía, Andalucía, sobre todo, Andalucía la Baja, en la zona de Sevilla, Jerez, Cádiz, San Lucas de Barrameda, todo eso por ahí, bien, y bueno, como ya he mencionado, en algún vídeo, que íbamos a tocar el tema, las diferencias que hay, entre los perros de pastor, los perros de presa, diferencias en lo morfológico, en lo fenotípico, y en las funciones, bien, los perros de pastor son unos, los perros de ganado son otros, que cumplen funciones distintas, los perros de los mastines, que como menciona, Vieri Clavijo, bravos mastines del país, en el 1591, cuando la cacería aquella, de asnos silvestrados, que se habían reproducido, de tal manera, que bueno, agostaban todos los pastos, se comían todo, junto con los, junto con los dromedarios, que parece ser que había unos 4.000 o 5.000, no sé cuántos, bueno, entonces claro, había que poner solución a eso, y lo habían ido dejando, y bueno, aunque la población en aquella época, era mucho, era muy poca relación con nuestros días, pero sí que les afectaba, entonces, perros de pastor, los perros que se mencionan, los acuerdos de los cabildos, de Fuerteventura, dice perros de ganado, y perros de presa, vamos a hablar de ellos, todos los perros de ganado, son los que se han conservado, hasta nuestros días, pero estos no son, los perros de ganado de aquella época, estos perros tienen varios cruces, por abandono, por dejadez, y no ha sido intencionadamente, y estos perros, en sus orígenes, y después en el primer, o sea, vamos a suponer, en 1450, en 1500, que se cruzó, con perros de presa, de aquella época, no me cabe la menor duda, porque yo les he visto, en los ejemplares, si podemos hablar más puros, de hace 40 años para acá, que es cuando yo tenía relación, con ellos, bueno, poco antes, de hace 42 años, pues, les vine observando, ciertos caracteres, por ejemplo, invertir el corbejón, luego los maseteros, bastante desarrollados, son los mejores ejemplares, pues, eso les viene, sostengo yo, y pienso que no me equivoco, de los perros de presa, bien, entonces, esos perros de ganado, no eran para conducir el ganado, no, para eso están, lo que en Castilla llaman, los perros carea, en Cataluña, se le llama, gosdatura, perro, ya lo he mencionado, perro de pastor, que son los que, bueno, todos los perros pirenaicos, todos tienen el mismo tronco común, aunque los vascos digan ahora, los especialistas de nuestros días, que se remontan a los tiempos del neolítico, y de no sé qué, los cuantos, que he estado viéndolo, pues, hoy mismo, y había leído un trabajo sobre eso, que publicó un veterinario, sobre los villanos y todo eso, pues, otros hablaban de los perros de pastor vascos, y los remontan a tiempos muy remotos, bueno, pues, todos esos perros, yo sostengo, que tanto de la vertiente francesa, como de la vertiente española, incluido luego el Cataluña, la zona de Navarra, el Perineo catalán, y toda la zona vasca, y todo eso, esos perros tienen, pues, los mismos orígenes, eso viene de la zona de Turquía, y de todos aquellos pastores, de pastores de tiempos remotos, y esos perros, que llegarían en distintas arribadas, probablemente hasta los pueblos celtas, por cierto, que he mencionado, de los pueblos que entraron en la península ibérica, desde los romanos, los suevos, los vándalos, los alanos, y se me olvidó los celtas, que fueron importantísimos, y que fueron de los primeros, que llegaron en dos oleadas, en distintas fechas, ya en el siglo VI, parece ser, antes de Jesucristo, pudo ser la primera, ¿no? Y estos eran pueblos indoeuropeos, pero es que los alanos, que eran los más remotos del tiempo, eran sobre la antigua, procedían, eran indoeuropeos, también eran de la zona de Persia, no eran de la zona de Mesopotamia, o de Arabia, o todo eso por ahí, no, no, ni de Siria para allá, no, eran de esos pueblos, de ahí que eran pueblos indoeuropeos, y por eso los persas, los actuales turcos, digo, iraníes, pues dicen, no, no, nosotros no somos árabes, de cultura árabe, sí, pero ellos son del pueblo, y presumen de ello, de los pueblos indoeuropeos, bien, lo mismo que partes de la población de la India, sobre todo del norte, entonces, los perros de ganado, de Fuerteventura, de Tenerife, de todas las islas, eran para guardar las casas, las propiedades, evitar que entraran a robar el ganado, eran guardianes, pero luego estaban los perros de pastor, y aquí los había, lo que los acuerdos de los que había hecho de Fuerteventura no se menciona, pero aquí en Tenerife, sí se menciona, que se autorizan los perros, para el ganado, para que había los de pastor, como dice Viera y Clavijo, y estaban los perros de ganado, y bueno, y los que Viera y Clavijo llaman mastines, entonces, entre el perro de ganado, y el perro de mastín, eran como yo ya he planteado anteriormente, y lo había mirado yo hace muchos años en el espasa, qué diferencia, dice, parecido al mastín, que se utiliza para guardar el ganado, el perro de ganado, y yo sostengo, que el perro de ganado, de aquella época en España, y el mastín, eran lo mismo, dependía de las zonas, porque también, se les catalogaba, por zonas, que si de los Pirineos, que si de Navarra, que si de Extremadura, que si de Castilla y León, que si de los escuaditos, y al final ha acabado todo, bajo la misma denominación, pero parece ser que sí, que había ciertas diferencias, entre algunos grupos y otros, entonces, pero para manejar, claro, ya lo, tal que eso hace muchos años, en Fuerteventura, los perros, las cabras eran explotaciones extensivas, y no necesitaban perros careas, o perros de pastoreo, para dirigir, aunque quizá en algunas partes sí, y los tuvieran, pero los perros de ganado, no eran para eso, perros de ganado, no eran para conducir el ganado, ¿qué ocurre? Pues que los perros de pastor sí, pero, hubo perros de ganado, ya en las últimas décadas, y sobre todo, desde que llegan los perros de la legión, de tipo pastor, alemán, y tal, cuando se cruzan, entonces había perros de ganado, como me dijo a mí, un ganadero de allí, Antonio, que no recuerdo qué parte era, que estuvimos tomando un cafetito, y me estuvo explicando, y él tenía un perro grande allí, que tengo fotografías, y le dije, ¿y cómo es que este perro no tiene espolones? Dice, este perro, el padre era un perro de pastor alemán, y por lo visto era de la legión, y era un perro grande, bardino, no se podía diferenciar la capa bardina, de otros bardinos, pero, él me lo estuvo explicando, y efectivamente, yo he analizado las fotografías de esos perros, las fotografías de ese perro, y sí, era distinto, incluso a los mismos perros que tengo ahora, madre e hija, y los muchos que tuve, eran distintos a ese perro, bien, entonces, cuando esos perros, que Antonio me decía, que ellos dejaban los perros más grandes para guardar, y los perros más pequeños, los llevaban, pues con el ganado, bien, pues para manejar el ganado, donde hay cultivos, o si se quiere llevar el ganado para un lado, y para otro, y tal y cual, para eso ya funcionaban, como perros de pastor, perros careas, que le llaman en Castilla, que es lo que usan, tienen los perros careas, y tienen, y en Portugal también, y los mastines, para el lobo, y para guardar, las majadas, o sea, los rebaños, y todo eso, y tienen los careas, los careas, los mandan para acá, los mandan para el otro lado, y bueno, van, bueno, pues como los border collies, como los collies, todos esos perros, todos esos son perros de pastor, el gos de atura, todos los del Pirineo, todos esos son perros de pastor, y en Portugal, que aquí, Viera y Clavijo, habla del perro de aguas, el perro de tal, que también aquí había, el perro de aguas, lo trajeron también, de la península de Andalucía, y por ahí, que sería del mismo tronco, que el perro turco, o perro de agua andaluz, y en Portugal tienen uno, que lo utilizaban también, para la pesca, y tal y cual, era rizado, igual que el turco, y se le esquilaba, las partes, como los caniches gigantes, ciertas partes del cuerpo, porque cuando salían del agua, que no los retuviera el agua, y que se pudieran mejor, mover mejor en ese ambiente, bien, entonces, esa es la diferencia, que yo me había comprometido a aclararlo, entre el perro de ganado, el perro de pastor, y los perros mastines, y el perro de ganado, yo sostengo que era lo mismo, bien, y los perros de los aborígenes, que según parece, solamente los hubo, y se extinguieron, en Tenerife, y en Gran Canaria, esos perros de un palmo en alto, que parecían logos, pero más pequeños, o pequeños, esos perritos de un palmo en alto, como dice Alonso de Espinosa, digo, Núñez de la Peña, pues, la coincidencia es, entre Núñez de la Peña, Bontier y Lieberrier, cuando habla de los de Gran Canaria, y Alonso de Espinosa, cuando habla de los de aquí, cuando la matanza de acentejo, que se alimentaban de los perros, porque los dueños los habían abandonado, porque estaban, se habían refugiado en los bosques, bueno, pues esos perros, eran perros careas, como ha habido alguien, que yo he leído algún escrito, que si eran muy bravos, que si los pudieron llevar a América, y yo, vamos, pienso que eso no se sostiene, pienso que no, y que esos perros serían muy bravos, que, bueno, pues hubo quien dijo, que esos perros los utilizaron, los guanches, en contra de los conquistadores, no hay nada escrito, no hay ningún documento, eso no está recogido, en ningún lado, excepto ya en nuestros tiempos, de personas, sobre todo, que eso desvirtúa la realidad, que es un problema, que eso no es, no es historia, y eso no, desde el punto de vista histórico, pues, falla lo que es la ciencia, de la historia, ¿no? Es el nacionalismo, sí, porque los utilizaron como tal, y bueno, y luego, pues, se confunde la realidad, esos perros los utilizaban, los aborígenes, tanto en Gran Canaria, como en Tenerife, como perros canaria, pues yo, hace muchos años, pensaba que sí, o sea, mi conclusión, era que sí, pero a medida que he ido conociendo, mucho más, o bastante más, el tema de los perros, en Canarias, y fuera de Canarias, porque todo viene asociado, porque los mastines de aquí, y los perros de pastor de aquí, y a partir de la conquista, y los perros de caza, y las perdiz, y todo eso, todo está relacionado, con lo de fuera, entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y los perros de los aborígenes, que no sabemos cuándo se extinguieron, probablemente, pues, no durarían mucho, en las islas, a partir de la conquista, de la colonización, porque introdujeron los perros de España, y entonces, ya distintos tipos de perros, y que cumplían las mismas funciones, que la península, y las costumbres, pues, hace que se utilice, aquel tipo de perros, y los otros no, y cuando hablan de los perros asilvestrados, en los acuerdos de los cabildos, y que había unos perros, para matar esos perros, pues, probablemente fueran, los perros de los aborígenes, que no lo podemos confirmar, porque no se especifica, no se dice, era para matar, los perros de los aborígenes, o los perros de los guanches, no, 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 no se dice nada de todo eso, pero sí, que aquellos perros, que tenía un señor del sur, y aquí en el norte, que los tenían para matar, los perros asilvestrados, pues, no nos quepa la menor duda, de que esos perros asilvestrados, también podían ser, no pocos, en aquellas primeras fechas, las primeras décadas, primer siglo, segundo siglo, a partir de la conquista, pues, de los mismos, españoles, que se establecieron aquí, portugués, y genovés, y toda aquella mezcolanza de gentes, pues, algunos se asilvestraron, por falta de control, por eso, hubo que, o sea, todas, tantas ordenanzas, y si no, los mandaban matar, y si, iba, iba a haber un control, de todos los perros, y los perros de caza, se iban a llevar, incluso con sus marcas, los, los controles, de los perros de caza, y, los tendrán atados, y los carniceros, lo mismo, con sálamo, y con cadena, y los soltarán solamente, con el sacrificio, de las reses, bien, entonces, entre los perros aborígenes, la cacería de perros asilvestrados, podría ser, no solamente aborígenes, sino de los otros, de los, de los colonos, que ya pasaron a ser canarios, como todo el mundo, ¿no? y, con respecto a Fuerteventura, pues, sí, también, Adrián, el luchador, nos hablaba, cuando estuvimos de visita, que ya lo he relatado, pues, que llevaron un perro, de estos mastines, y que era un perro tremendo, entonces, estuvieron acorralando, los perros asilvestrados, no sé si había tres o cuatro, que mataban cabras, y tal y cual, y acababan con ellos, gracias, con un solo perro, ¿eh? Y cuando los otros, se encontraban acorralados, pues, claro, este, ya se hacía con ellos, y los mataba instantáneamente, porque eran perros fuertes y grandes, entonces, parte de estos perros de ahora, que hay en Fuerteventura, en Lanzarote, incluso aquí en Terrif, en Gran Canaria, esos que tienen mestizaje, de pastro alemán, y todo eso, bueno, pues, es como si le ponemos, yo que sé, garafiano, pues, lo mismo funcionarán, para las cabras, entonces, ¿qué ocurre? Pues, que el ganadero, si tiene un perro bardino, o sea, entiéndame, entre comillas, un perro bardino, que tiene ese cruce, pues, ya le sirve para manejar el caballo, eso como perro de pastor, pero, claro, el original, sí, el sin cruce, pues, no servía para, para conducir el ganado para acá, para allá, corta por un lado, corta por el otro, no, para eso están los perros de pastoreo, que son muchísimos, si entran en internet, y buscan, igual en los libros, pero hoy en día en internet podemos localizar, en esos, en esos países, en donde hablan, tanto, hoy se ha puesto de moda, de esos perros loberos, de todos esos países, de Asia Central, de Europa Oriental, de Turquía, y que se pagan, bueno, por las modas, barbaridades de dinero, hasta que pase la moda, y después ahí se quedan los perros, bueno, pues, en esos países, también tienen, los perros loberos, que guardan las propiedades, y el ganado, con lo mismo que en España, y tienen perros de pastor, en muchos sitios, y los perros de pastor, pues, en todos los países ganaderos, que son todos, todo, todo Europa, todo América, pues, allí, en Hispanoamérica, los llevaron, de España, bueno, pues, los perros de guerra, y los perros de pastoreo, como se llamaron las vacas, las cabras lecheras, y otro tipo de ganado, que allí no existía, y entonces, pues, para eso, llevar sus perros, y esos perros, cumplían, cumplían las mismas funciones, que en España, estaban los de presa, los de, los de ganado, los de tipo mastín, y luego tal, ¿qué ocurre? bueno, pues, luego han ido desapareciendo, aquí en Canarias, pues, ya lo vemos, vemos ese documento, de bien el clavijo, donde dice, los perros más comunes, que son esto, y esto, y esto, y esto, y esto, haremos un vídeo, especial para eso, y lo vamos a analizar, bien, pues entonces, hecha ya esas diferencias, de los perros de pastor, llamados careas, o gosdatura, en perro de pastor, y en la sila baleares, también, el perro de toro, o cadevou, que si en catalán, es cadevou, es perro de toro, que significa, es lo mismo que bulldog, bueno, pues, esos perros, en la sila baleares, tienen el cadevestia, o sea, perro de ganado, que no es el puro que había allí, esos perros negros, cadevestia, que no es el perro de toro, o cadevou, pues, ese tiene cruce de dogo alemán, de hace muchos años, no es que ahora se cruce, no, pero hace muchos años, si se cruzó, el cadevestia, porque era, era un, no era una raza muy fijada, muy, eran muy heterogéneos, y tal cual, entonces cogieron, lo cruzaron, no lo conozco muy en detalle, pero sé que fue así, con dogo alemán, de hace muchísimos años, no de los nuestros días, y hace muchas décadas atrás, y tienen el perro de ganado, y tienen el perro de toro, el cadevestia, sí que viene de aquellos antiguos, cruzado con dogo alemán, y es muy uniforme la raza, pero cada vez se usa menos, porque cada vez se maneja menos ganado en el campo, y el cadevou, pues eso es una cosa nueva, no enlaza con los perros de toro, o cadevou, de las islas baleares, de hace muchas décadas atrás, no, tiene nada que ver, tiene que ver, tiene más que ver, o sea, mejor dicho, tiene que ver con perros llevados, de aquí, lo mismo que el alano actual español, pues empezaron hace unas cuantas décadas, lo que llamaban a recuperar la raza, y no fue tal recuperación, porque no había nada que recuperar, y bueno, pues en el actual alano, como ya lo he dicho en más de una ocasión, está metido, sobre todo en algunas familias, el perro de presa canario, de este moderno, que es producto de cruces, entonces ya queda claro, lo de los perros de ganado, a los mastines, y los perros careas, o perros de pastor, en las islas canarias, un cordial saludo, pongan un perro de presa canario en sus vidas, y les harán felices, a ustedes y a sus hijos, un cordial saludo.